En Monterrey suceden cosas buenas, el Disney Nuevo León entregará reconocimientos a personas que han dejado su vida en las calles en busca de algo mejor. Aquí detalles. Imagina perder la vista y vivir en la calle, tener que trasladarse de un lugar a otro sin ayuda de alguna persona o un bastón, cruzar calles de un extremo a otro tan solo con el sentido del oído. Ese era el diario vivir de Héctor Reina Martínez, un hombre de 58 años de edad quien perdió la vista y vivía en las calles. Sí, de primero sí me caí, me caía, de primero porque no podía distinguir bien a, este, cuando me iba por arriba de la banqueta por el miedo de que me podía atropellar un carro por arriba de las banquetas. Y ahora aquí en las banquetas, hay unos que tienen las banquetas parejas, saca de tu propiedad y luego siguen los calones y luego así, bueno, cosas así. ¿No es peligroso? Sí, pero después, este, dije no, pues porque en lugar de la banqueta bájate para abajo, nomás vete por la orilla de los carros donde están parqueados, vuelos 15. Dice, y con el ruido del motor de los carros, de los caminos, me daba cuenta que venían y se miraban las sombras, nomás como pasaban. El pasado mes de enero, la Cruz Verde lo llevó al albergue El Refugio. Ahí encontró comida, un techo y ayuda a su problema visual. A través de la institución de sellos de luz, Héctor recibió una operación en su ojo izquierdo y próximamente será sometido a otra en su ojo derecho. Con ello, atacó de raíz su problema de cataratas milagueras. Ahora podrá tomar un curso de capacitación en plomería y muy pronto, conseguirá un empleo. Estos testimonios de superación se han logrado a través del DIF de Nuevo León y son miembros de esta dependencia quienes nos comparten lo más satisfactorio de realizar su trabajo. La gratificación más grande es poder ver convertida a una persona en otra diferencia. Tú puedes percibir a las personas que viven en la calle y después de algún tiempo que pasan por el programa y que se les atiende, realmente es otra persona. Son muy diferentes. Cambian totalmente. Este miércoles el DIF Nuevo León entregará 13 diplomas a personas que vivían en la calle y que ahora comienzan una nueva vida. Son integrantes del programa de atención a la población indigente. Montacargistas, plomeros, electricistas y trabajadores de la construcción estarán listos para aprovechar al máximo esta oportunidad de integración con la comunidad. Con imágenes de Antonio Ayala, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.